Se llama Criptografía en la era del Internet de las Cosas, impartida por el ponente Víctor Ramos. Un aplauso por favor. Gracias. Hola, gracias por venir. Está un poquito frío. Vamos a hablar un poco sobre la criptografía enmarcada dentro de los acontecimientos más actuales. De alguna manera es una plática que pretende brincarse un poquito de la historia clásica, irse un poquito más a los tiempos más actuales y de alguna manera denotar o evidenciar cosas que no pueden ser discutidas desde un ámbito no social. Es decir, ya tenemos más implicaciones que no son simplemente técnicas dentro de la criptografía. Ya son temas sociales, ya son temas políticos, ya son temas económicos, etc. Ese soy yo, Víctor Hugo Ramos Álvarez. Soy ingeniero de sistemas computacionales, estudié una maestría en seguridad por parte del Politécnico Nacional. Todo esto viene de alguna manera para justificar mi cierto dominio del tema. Entonces, no estoy, según yo, tan perdido dentro del tema. Mis intereses son, en general, seguridad informática, pero sí van ciertamente enfocados a diferentes áreas. Como por ejemplo, criptografía, análisis de riesgos, pruebas de presentación y funcionamiento de virus y antivirus. Bueno, antes que nada, pues toda la información aquí contenida no representa de ninguna manera las opiniones o las opiniones de mi empleador. Y son únicamente mías. Vamos a empezar por lo básico. Este slide es inevitable. Y tenemos que irnos un poquito a... Puse la Real Academia Española. ¿Qué es la criptografía? La Real Academia Española la define como el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Bueno, básicamente lo que intenta la criptografía es que una comunicación entre tú y otra persona sea secreta. Es decir, que nadie pueda pinchar tu teléfono, espiar tu internet, ver tus conversaciones de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se logra haciendo que esa información que viaja a través de un canal sea ininteligible, excepto para las personas que conocen un cierto secreto o información. Más adelante vamos a ver la terminología básica para aterrizar más todo esto que estoy diciendo. Generalmente se engloba a la criptografía dentro del conjunto de la criptología. Es decir, la criptología abarca la criptografía y el criptoanálisis. Es decir, la criptografía es la parte defensiva, es decir, la parte que pretende proteger la información. Y el criptoanálisis es la parte ofensiva, es la parte que pretende desproteger lo que previamente se ha protegido. Ambas se valen de diferentes técnicas, que vamos a ver más adelante. E innegablemente, pues se basa en las matemáticas. Entonces, de la misma forma, intenté hacer esta plática no tan pesada, porque a veces esos temas, esos tópicos de matemáticas suelen ser un poquito difíciles de digerir. Y, pues ciertamente, el tiempo no se apremia. ¿Ok? Vamos a definir a la criptografía, basada en la slide anterior, como una ciencia y como un arte. Es un arte en tanto existe desde tiempos antes de Cristo, para no ir más lejos. La criptografía ha estado presente en muchas etapas de la humanidad. Se conocen cifrados clásicos como de los egipcios, como el cifrado César, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en estas estadías, en esta temprana estadía, pues ha sido más bien un arte, porque no ha sido sistemático su desarrollo. ¿Ok? Ahora bien, también es últimamente, es decir, a lo que nos atañe en los tiempos actuales, una ciencia. Una ciencia que utiliza el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues básicamente es lo que les ayuda a los científicos a hacer sus teorías, etcétera, etcétera. Y que está caracterizado por ser repetible y cuantificable y demostrable. Es decir, si yo digo que mi algoritmo de inscripción es muy bueno, ¿cómo pueden confiar en eso? O sea, no basta solo mi palabra. Tengo que decirles, mira, vas a hacer esto, vas a tomar esta información, la vas a voltear, la vas a poner, la vas a quitar, y te va a dar esto, este es el método científico, porque la otra persona va a decir, ah, sí es cierto. Entonces, eso la convierte en una ciencia, y una ciencia que se ha transformado últimamente en una ciencia. Hay algo muy importante que forma parte del arte, y eso es el Security Mindset. El Security Mindset es una forma de pensar, es una traducción casi literal. Y se los puedo ejemplificar con una anécdota, o algo citando más bien a Bruce Neier, que tiene varios libros de criptografía y de opinión. En donde el Security Mindset es algo que le pasó a él y a su primo. Entonces, estaban ellos de niños jugando, y les compraron una granja de hormigas. Entonces, la granja de hormigas llega a su casa, los niños abren la caja muy emocionados, sacan su, pues el chunche, el cosito donde van las hormigas, y dicen, oye, ¿y las hormigas? Más abajo viene un papelito, que dice, pon tu dirección, escribe tu dirección aquí, tu nombre, tu dirección, mándanosla, y te mandamos las hormigas a tu casa. Entonces, lo que pasó aquí fue, el primo de Bruce Neier dijo, ¡Ah, mira! ¡Qué tiempos tan chistosos! Nos mandan las hormigas por correo. A lo que Bruce Neier contesta, lo más curioso de esto, es que puedes poner la dirección de quien quiera, y le van a mandar las hormigas a su casa. Ese es el security mindset, es pensar de una manera distinta, enfocada a aspectos de seguridad. Ha habido una discusión en torno a esto, sobre si se nace con esto, o si se hace. Personalmente, yo creo que son las dos. O sea, hay personas que vienen con esto ya, un chip integrado, y este security mindset bien se puede ejercitar y desarrollar. Ahora bien, ¿por qué nos debería interesar la criptografía? Hay muchos aspectos. El principal es la privacidad, claramente. Quiero que mis transacciones bancarias sean confidenciales. Quiero que mis correos sean confidenciales. Quiero que mi información de salud sea confidencial. No quiero que nadie se esté enterando, ¿no? O sea, tenemos derecho a la privacidad. Y es algo que nos atañe. Protección. Es muy, está muy relacionada, pero siento que tiene una sutil diferencia en tanto, precisamente, son datos que nos pueden ocasionar problemas y caen en manos de personas con malas intenciones. Como, por ejemplo, datos bancarios, el número de tu tarjeta, tu número confidencial, tu NIP, el código de seguridad, etc. Y, últimamente, como negocio. Aquí puse el logo de Bitcoin. Seguramente ya no he oído hablar de Bitcoin. Es una criptomoneda, ¿no? Y ciertamente no es la única. Hay muchas criptomonedas. Ya el Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Redcoin, no sé qué más coins. Entonces, ha habido una explosión y un auge muy interesante en tanto negocio para algo que, pues, antiguamente o anteriormente era considerado como un hobby, ¿no? Como, ah, pues, te gustan las matemáticas, ¿no? Y ahí le andas moviendo a los códigos y te gusta descifrar códigos. Pero no había, tal vez, una aplicación muy real, tangible o monetizable. Entonces, estas son algunas de las cosas por las que yo creo que nos debería interesar la criptografía. Quise poner unos datos históricos. Para mí el más importante en este caso fue el desarrollo de las máquinas Enigma. Las máquinas Enigma fueron unas máquinas que utilizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y más bien previamente, porque ya las venían utilizando desde antes de la Segunda Guerra Mundial para ocultar sus comunicaciones. Ellos desarrollaron varias, porque no fue ni siquiera una. Fueron varios modelos. De hecho, ahí están, existía la máquina Enigma A, la máquina Enigma B, la máquina Enigma... Tenían diferentes nomenclaturas, ¿no? Entonces, aquí están un poquito de las fechas, de la cronología, de las cosas que sucedieron. Para mayor referencia, la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y terminó en el 45. Entonces, en 1918, el doctor Albert Servius en colaboración con Hugo Alexander Koch desarrollaron una máquina electromecánica de cifrado. Era electromecánica, digo para... perdón por la obviedad, porque utilizaba electricidad y el funcionamiento era mecánico. Constaba de varios rotores que giraban, que eran unas especies de engranes que giraban y que hacían cambiar los códigos cada vez. En 1920, nace la primera máquina Enigma. Ellos dos se juntaron. Quiero recordar que el doctor Albert Servius no contaba con el aspecto económico, se asoció con Hugo Alexander Koch y desarrollaron una máquina Enigma. Hasta ese momento... perdón... Hasta ese momento, los ingenieros no tenían intenciones necesarias, eran... y la desarrollaron. en 1900... Marina Nazi se convierte... pues ya... Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Perdón. Entonces, en 1925 ya hay un interés militar de parte de los nazis por utilizar estas máquinas que han desarrollado estas dos señores. En 1928, una de estas máquinas Enigma es interceptada por los polacos. Los polacos en ese entonces eran, de alguna manera, el pueblo que más tenía miedo a que estallara la guerra. Entonces, ellos estaban, pero parados de pestañas porque, pues, si estallaba la guerra, lo primero que iban a hacer y que fue lo que pasó, invadir Polonia. ¿No? Entonces, todo esto fue previo. Sigue siendo en 1928, la guerra todavía no ha estallado y los polacos ya interceptaron una máquina Enigma. Alan Turin. Bueno, bueno, bueno. Creo que otra vez no me escuchan. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. No se puede hablar de la Segunda Guerra Mundial sin hablar de Alan Turin. ¿No? Un matemático y maratonista que ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a romper la máquina Enigma. Este señor fue, es conocido también por desarrollar la prueba de Turin. Que es básicamente una prueba que sirve para determinar si una máquina es capaz de demostrar inteligencia. Es decir, ¿cómo compruebas o o cómo distingues una máquina de un robot? Esto se aplica todavía en los CAPTCHA, seguramente que también soy un robot, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿O en qué consiste la prueba de Turing? Bueno, básicamente... Un juez, ¿no? Otra vez no, ¿verdad? Bueno, bueno. Un juez se sienta enfrente de unos cubículos donde está una máquina y una persona y les hace una serie de preguntas. Esas preguntas, de alguna manera, demuestran quién es quién. La cosa más básica que se puede argumentar sobre esto es, por ejemplo, los sarcasmos. Es decir, un robot es incapaz de entender un sarcasmo. Entonces, esa es una pregunta que podría diferenciar a una máquina de una persona. Obviamente, estoy simplificando mucho las cosas, pero básicamente, eso es la prueba de Turing. y sentó las bases para toda la computación moderna. Este señor, entonces, como estábamos comentando, ayudó a descifrar la máquina Enigma utilizando diferentes técnicas que también vamos a ver más adelante ya formalizadas. Mucha gente piensa que este señor acortó la guerra pues un par de años y que salvó a millones de personas. Lamentablemente, para su tiempo, su sexualidad no era pues algo muy bien visto, de tal manera que fue condenado a escoger entre ser encerrado o sufrir una castración química. Él escogió la castración química, tuvo muchos problemas, como se podrán imaginar, terminando en un supuesto suicidio. Se encontró una manzana con cianuro mordida a un lado de su cama, o por lo menos esas son las versiones. ¿No? Últimamente, yo estuve leyendo un poco y hay ciertas versiones inclusive en donde el logo de Apple pues es un un homenaje a este señor. Entonces, ahí les dejo el link cuando suba la presentación a internet y les de el enlace, pueden checar ahí toda la historia. En realidad parece que no es cierto, en realidad le hicieron una entrevista a Steve Jobs y le dijeron oye, pues el logo viene de Alan Turing y él simplemente contestó ojalá hubiera sido así. O sea, parece que no fue así, pero pues obviamente es una persona a quien se le debe mucho dentro del ámbito de la computación, de la criptografía y ciertamente de la humanidad en general. Ok, vamos a empezar ya un poquito más con cosas técnicas. Vamos a ver criptografía 101, esta sección tiene bastantes slides porque pues son varios conceptos que necesitamos comprender antes de meternos un poquito más en materia. texto en claro El texto en claro o plain text en inglés es básicamente la información que queremos proteger, nuestro mensaje. Texto cifrado es el resultado de aplicarle un algoritmo de inscripción a ese texto en claro. Nos da básicamente caracteres ilegibles o simplemente cosas que no tienen sentido para la persona, para un espectador ajeno a esta comunicación. La llave o la clave en inglés key es la información que permite recuperar la información original a la que se le ha aplicado un algoritmo de cifrado. Aquí cabe la pregunta ¿no podría haber un sistema de cifrado sin llave? ¿Qué opinan? ¿Qué tal si yo quiero proteger un archivo de mi trabajo? Un archivo muy importante. Entonces voy, agarro, me busco algún programa de cifrado, lo bajo y pues el programa dice que va a cifrar mi información. Entonces agarro, le pico y sí, efectivamente, cuando obtengo el resultado me da información ilegible. ¿Qué pasa si alguien me roba la compu? Ya perdí todo. O sea, van a tener mi información, si acaso borré el archivo original, van a tener la información cifrada y van a tener el programa que descifra. Entonces no hay ninguna protección. Entonces, el papel de la clave, el papel de la llave es muy importante porque de él depende toda la seguridad. Toda la seguridad está descansando, por decirlo de alguna manera, en la clave. Y de aquí que se desprende algo que se llama principio de Kirchhoff. Este señor lo que dice básicamente es que cualquier criptosistema debe ser seguro, inclusive si se saben los detalles de su implementación, inclusive los detalles del cifrado y descifrado, y que solo la seguridad debe descansar en la llave. Ese es el principio de Kirchhoff. De tal manera que esto lo vemos cumplido en algoritmos que conocemos, por ejemplo, triple DES, por ejemplo, RCA, muchas veces inclusive posiblemente algunos de los estudiantes que están aquí han visto RCA en el aula. Son detalles públicos, no son secretos. Y de aquí también se desprende ciertas normas que rigen la criptografía en el sentido de que los mejores algoritmos criptográficos son los que son públicos, los que son sometidos a un escrutinio de parte de los expertos por varios años, inclusive. Ok, vamos a un concepto muy, dos conceptos muy importantes que son confusión y difusión. La difusión busca difundir o esparcir el mensaje original de tal manera que se oculte la relación entre el plaintext y el ciphertext. Aquí pongo un ejemplo. El texto original es hola, campuceros. Abajo pongo el mismo mensaje difundido, es decir, los caracteres son los mismos, simplemente están en distinta posición y esto hace por sí misma que se oculte la información. La confusión busca confundir o disfrazar o evitar establecer una relación entre el ciphertext y la llave. Aquí ya se utiliza una regla de sustitución, es decir, cada vez que aparezca el carácter H lo voy a sustituir por B y así con los demás. De tal manera que hola, campuceros, viene siendo botalampus. Los algoritmos criptográficos utilizan las dos en conjunto, es decir, utilizamos la difusión y la confusión para hacer un algoritmo criptográfico seguro. Ahora bien, servicios criptográficos. Estos son los servicios o sí, los servicios criptográficos que se esperan de la criptografía. Entre ellos están la confidencialidad, la integridad, la autenticación y el no repudio. La confidencialidad es la cosa más fácil de entender y es lo que generalmente entiende la gente por criptografía, es decir, yo tengo mi información y la quiero proteger de miradas ajenas. La integridad de datos. Hay algo muy importante que pasa cuando tú tienes información, quieres que esté correcta, porque de alguna manera eso te puede implicar un problema. Hace algunos años vi precisamente en Campus Party alguien que ejemplificaba esto de alguna manera, cuando vas a un cajero, metes tu tarjeta y checas tu saldo, entonces tu saldo dice un millón de pesos, perfecto, ¿no? Entonces vas a comprar, ya te vas a la tienda de su preferencia, oiga, pues deme tal, 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 tal y apagar, ¿no? Saldo insuficiente. ¿Cuánto tiene? No, pues tiene 100 pesos, entonces ya no está tan cool, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Faltó la integridad, en algún momento esa información se corrompió, ¿en dónde estuvo el error? ¿Quién fue? ¿Y cómo se puede recuperar? son cosas que atañen a la integridad de datos y que pueden ser logradas mediante criptografía, más adelante veremos cuáles son precisamente las primitivas criptográficas que nos permiten garantizar la integridad o por lo menos detectar el momento en el que una información es corrompida. La autenticación, esto es muy importante sobre todo y si lo queremos aterrizar en comunicaciones web, cuando tú estás visitando la página de Amazon.com necesitas estar seguro que estás hablando con Amazon.com y no con alguien que está en el medio interceptando tus comunicaciones para robarte por ejemplo la tarjeta de crédito. Entonces la autenticación es uno más de los servicios criptográficos que proporciona. Y por último hay algo que se llama no repudio. Aquí lo puse como una suma entre la integridad y la autenticación porque si se dan cuenta el no repudio que básicamente es que no puedas negar una acción que ya realizaste está apoyada en la integridad de que si realizaste tal transacción no puedes decir yo no hice esa transacción no deposité 100 pesos deposité 200. entonces la integridad ya te dice no aquí dice y aquí consta que depositaste 100 pesos y en segunda parte la autenticación no pues yo es que yo no fui no yo no lo hice no la autenticación proporciona esa seguridad de que tú fuiste aquí consta y aquí tenemos la prueba entonces estamos comprobando lo que hiciste y quién lo hizo entonces esto automáticamente me da el no repudio es decir yo no puedo negar no hay forma de que lo pueda negar estos son los servicios criptográficos que se engloban dentro de la criptografía ahora sí las primitivas criptográficas tenemos cifrado simétrico cifrado simétrico función hash firma criptográfica e intercambio de claves hay más primitivas criptográficas pero estas son las principales y creo yo que son las más comunes que podemos encontrar el cifrado simétrico voy a irme un poquito más rápido porque todavía nos falta bastante el cifrado simétrico consta de una sola llave es decir la persona con la que estoy comunicando y yo necesitamos tener una clave compartida el problema de esto es que pues como le hago llegar la llave y si alguien me roba la llave pues ya automáticamente todo se fue al ¿no? ¿cómo le hago? alguien puede decir pues por un medio seguro por un canal seguro ¿no? pero ¿para qué necesito entonces una clave si ya tengo un medio seguro? pues por ahí mando la información en primer lugar ¿no? el problema del cifrado simétrico es la distribución de claves además además de que para cada comunicación se necesita un par entonces yo les quiero mandar un mensaje a todos ustedes pues voy a necesitar una fórmula que es n por n a menos 1 entre 2 son un montón de claves y se las tengo que hacer llegar de alguna manera que sea segura lo que básicamente se traduce en voy a tu casa te doy mi llave y ya pero ¿qué pasa si tengo un conocido en Londres ¿cómo le hago para darle la llave? pues no se puede es un problema muy grande y a partir de eso sale el cifrado simétrico el cifrado simétrico utiliza dos llaves una llamada llave pública y una llamada llave privada estas llaves están relacionadas entre sí por una función matemática de tal manera que lo que una cifra la otra la puede cifrar y la propiedad que se cumple en estas llaves es que ninguna puede ser reducida a partir de la otra entonces ¿qué pasa con esto? fácil agarro genero mis llaves y pongo mi llave pública en internet y entonces les pongo el enlace aquí y ustedes cualquiera de ustedes pueden ir descargar mi llave pública cifrar información que me quieran mandar yo la voy a recibir y la voy a descifrar con mi llave privada la llave privada básicamente es una tautología pero es privada porque en ningún caso la debes exponer o sea se queda en tu poder siempre porque si se llega a exponer pues otra vez volvemos al problema del cifrado simétrico ok función hash una función hash es un algoritmo que convierte que toma como entrada una cadena de longitud variable y la convierte en una cadena de longitud fija esto sirve para muchas cosas no solo criptografía aunque hay una diferencia entre una función hash y una función hash criptográfica es decir no son la misma cosa sino que tienen propiedades muy específicas más adelante vamos a ver los conceptos un poquito más a detalle una firma criptográfica es algo que tú puedes dar como testimonio o como fe dentro del mundo digital de que tú estás haciendo o autorizando o dando un acknowledgement de que tú estás haciendo algo es el equivalente a las firmas que hacemos todos los días nada más que en el mundo digital y por último el intercambio de claves el intercambio de claves es algo importantísimo precisamente por lo que hemos visto con los anteriores cifrados simétricos y cifrados asimétricos cómo se le hace para compartir la clave aquí tenemos un compendio de los tipos de cifrado en cuanto a llaves por qué se usa uno qué implicaciones tienen etc por ejemplo en el cifrado asimétrico dijimos que usa la misma llave para cifrar y cifrar asimétrico utiliza dos llaves diferentes en el asimétrico la distribución de las llaves es un problema es un gran problema en el asimétrico la distribución de llaves no es un problema simplemente la cuelgo en internet y cualquiera que me quiera escribir la baja y me manda su información ahora bien en cuanto a performance en cuanto a desempeño el proceso de cifrar y de cifrado es muy rápido en los cifrados asimétricos y por el contrario en asimétricos es muy lento en comparación cuando digo lento me estoy refiriendo al orden de 100 a 1000 veces más lento es muchísimo entonces en la práctica por ejemplo si estamos otra vez aterrizando las cosas a una comunicación web lo que pasa en una comunicación cifrada es que primero se ponen de acuerdo en una llave mediante el cifrado asimétrico y todo lo demás todas las comunicaciones posteriores utilizan cifrado simétrico ¿por qué? porque es más rápido el cifrado simétrico solo puede proporcionar confidencialidad no hay manera de proporcionar más servicios en cambio con el asimétrico se puede proporcionar confidencialidad integridad y protección antirrepudio abajo pongo algunos ejemplos de cifrados simétricos como el DES el AES el IDEA el ERC4 y asimétrico RCA Diffie Helman y criptografía de curva elíptica ahora los tipos de cifrado en cuanto a unidad de información sobre sobre que opera hay cifrados de bloque y hay cifrados de flujo básicamente los cifrados de bloque agarran la información original y la parten en pedazos pedazos iguales por eso ciertos algoritmos tienen precisamente la nomenclatura de tamaño de bloque hay tamaño de bloque de 256 de 512 etcétera y esa es la medida en la cual este algoritmo va a partir la información en contraparte los de flujo operan directamente sobre caracteres bytes o hay algunos que incluso operan a nivel bit de tal manera que que pasa aquí si yo tengo una información y estoy tratando de utilizar un cifrado en bloque tengo que esperar a que se formen esos bloques si estoy utilizando un sistema de cifrado de flujo lo que va a pasar es que puedo estar mandando como su nombre lo dice como un stream ahora bien los cifrados de bloque requieren la utilización de un esquema de relleno porque a lo mejor la información original no cabe en los bloques exactamente es decir si mi tamaño de bloque es de 10 y yo estoy utilizando mi información mide 12 pues al final me van a quedar dos sueltos entonces esos dos sueltos esos dos caracteres o esas dos bytes o lo que sean los tengo que rellenar para que el bloque esté completo este sistema de relleno debe ser reversible es decir cuando la otra persona tiene tu información la recibe tiene que saber cuál es la información y cuál es el relleno entonces esto crea otro problema más si se dan cuenta son muchos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de estar haciendo este tipo de cosas existen muchos esquemas para relleno que están definidos en estándares muy difundidos por último los cifrados de bloque requieren completar un bloque antes de enviarlo como les comentaba entonces imagínense una aplicación crítica que requiera estar mandando información muy rápidamente un cifrado de bloque no es lo más adecuado para ellos a diferencia de un cifrado de flujo puede estar streameando en cuanto se tenga la información bueno vamos a ver un poquito de los modos de cifrado en bloques lo cual también añade cierta complejidad a todo este barullo tenemos el modo SB son las siglas de electronic code book y básicamente está aquí para decirles que eso no se debe usar es el modo más simple y lo que pasa aquí la problemática es que tenemos la información original se parten bloques se le aplica la clave y me da el texto cifrado pero qué pasa si tengo información repetida si tengo frases repetidas si tengo etcétera repetido esto va a revelar cierta información porque la información que sea igual va a salir en forma de un cifrado igual entonces se van a empezar a ver patrones y entonces se pueden analizar mediante diferentes técnicas como análisis de frecuencia etcétera esto simplemente está aquí como les dije para que sepan que esto no se usa es de una manera anecdótico pasamos al modo cvc este modo se llama cipher block chaining y trata de eliminar precisamente esa problemática utilizando algo que se llama un vector de inicialización tenemos el texto en plano que es la información que queremos cifrar a esa información la mezclamos este es el símbolo de exor la función lógica exoreamos el texto en plano con un vector de anilización y esto a su vez se le aplica la llave con lo que me da el texto cifrado pero a diferencia del modo anterior este resultado que me dio aquí es decir el ciphertext también se ocupa en la siguiente ronda como el vector de inicialización con esto se elimina precisamente que tengas información repetida y que salga de manera igual de aquí se desprenden muchas cosas como que cosas que no se puede encriptar este sin haber calculado este entonces esto no se puede hacer en paralelo a diferencia del modo anterior si se ve de dónde se saca este y qué propiedades debe tener para que no me ocasionen algún problema bueno pues debe ser aleatorio debe ser generado solo una vez etcétera este vector de inicialización de inicialización de hecho es uno de los puntos claves por lo que se rompió el cifrado web hace algunos años no sé si tienen algún o han metido mano a Backtrack o alguna de esas distribuciones que tienen utilería para hacer auditorías wifi entonces de ahí viene esta problemática de un vector de inicialización roto de alguna manera el proceso de cifrado es básicamente al revés partiendo del texto cifrado se le aplica la clave y se le exorea con el vector de inicialización de la misma forma este texto cifrado viene siendo utilizado en la siguiente ronda obviamente pasa lo mismo no se puede descifrar en paralelo voy a irme un poquito más rápido todavía porque quiero que le pongamos atención a esto el algoritmo de intercambio de llaves de Diffy Hellman el algoritmo que sentó las bases de la criptografía de llave pública si se fijan es en 1976 cuando Diffy Hellman publicaron el primer trabajo sobre criptografía de llave pública un par de años después raibes chamir en edelman publican su algoritmo de cifrado de llave privada si se dan cuenta la criptografía de llave pública es muy joven no tiene ni 100 años a comparación del cifrado de llave privada que data desde el imperio romano tal vez muchísimo antes de los babilonios inclusive históricamente se acepta que ellis cock y williamson de government communications headquarters que es básicamente la NSA de los británicos habían descubierto este sistema pero obviamente era un secreto militar y no lo pudieron difundir esto no es un fenómeno muy raro inclusive dentro de todo esto de la criptografía porque precisamente como son secretos militares pues muchas de las veces no puedes decir ah miren aquí tenemos un cifrado que desencripta todas las comunicaciones entonces se quedan guardados hasta que ya se desclasifican aquí tenemos un extracto de la publicación original en donde Diff y Hellman publicaron su algoritmo si se dan cuenta de la fecha está carridita 6 de noviembre del 76 y ellos empezaron con we stand today on the brink of a revolution in cryptography estaban revolucionando la criptografía acá tenemos un extracto de la de la publicación precisamente en donde raibes shamir en adermal publican su algoritmo de rca fue en la revista scientific american en una columna que se llamaba mathematical games con este señor que se llama martin gardner este señor es un matemático muy bueno que tiene de hecho muchos libros muy bonitos y tiene su columna ahí entonces ellos también publicaron aquí su algoritmo aquí les puse la referencia por si alguien quiere checarse la publicación original ok tenemos esto que ya es un poquito más técnico a ver si no nos aburrimos mucho este es el algoritmo básico de difigerman obviamente no es una versión enterprise ni mucho menos sirve para fines demostrativos y está programado bueno lo subí aquí les puse toda la liga para que no hubiera ningún acortador de urls ahí sospechoso entonces lo que tenemos aquí es que dos personas aliz y bob quieren comunicarse ellos tienen una clave secreta que es en este caso seis en este caso quince estas en ningún caso se deben divulgar tenemos ahora dos variables públicas una que es el primo compartido que se le llama primo compartido y otro que es la base compartida esta información es pública esta información no necesita ser protegida de ninguna manera entonces aliz calcula a que es la base compartida elevada a su exponente módulo 23 aquí está el cálculo 3 a la 6 729 tal y esto es lo que calculó al final aliz aliz envía esto por un canal público a bob es decir esto tampoco tiene que ser protegido y a su vez bob hace lo mismo pero con sus valores es decir tenemos la base compartida el exponente que tiene bob que es secreto y el módulo que es 23 aquí está 23 entonces aliz calcula 16 bob calcula 12 ambos envían aliz a bob y bob a aliz entonces ahora ambos vuelven a calcular con los valores que se han sido enviados 12 que fue el que le envió bob bob le envió 12 a aliz entonces aliz calcula 12 elevado a su exponente módulo 23 aquí están los cálculos 9 y bob a su vez calcula 16 que fue lo que le mandó aliz elevado a la 15 que era su exponente módulo 23 aquí están los cálculos y a lo que llegan es al mismo resultado es decir esta ya es la clave compartida que en ningún caso se reveló en ninguna de los pasos anteriores y que les puede que los habilita a ellos para comunicarse de manera segura ese es el intercambio de claves de Diffie Hellman muy básico el algoritmo de RCA utiliza Diffie Hellman como base pero con números primos que son muy difíciles de factorizar entonces el funcionamiento es muy parecido a esto pero descansa sobre otras propiedades de los números primos ahora si vamos un poquito con lo que es una función hash que estábamos hablando hace rato pero no quise ahondar hasta llegar a este slide una función hash es un algoritmo que produce una salida de un tamaño fijo a partir de una entrada de tamaño variable ¿para qué me puede servir esto? generalmente se utiliza como identificación o como un fingerprint una huella de algo que queremos comprobar aunque tiene algunas otras aplicaciones ahora bien lo que nos atañe son las funciones hash criptográficas es decir las que cumplen con las siguientes propiedades son irreversibles hasta el momento o hasta la fecha me sigo topando con ciertas dudas con respecto a estos hashes en el sentido de que se utilizan para guardar contraseñas por ejemplo es decir esta propiedad irreversible las hace muy útiles precisamente para guardar contraseñas porque de alguna manera el contenido original es decir la contraseña se pierde ya no hay contraseña nada más hay un hash que es la representación de esa contraseña de tal manera que alguien se roba el hash no sabe cuál es la contraseña solo alguien que sabe la puede comprobar por eso se le llaman funciones en un solo sentido no hay manera de regresar por lo tanto las funciones hash no son cifrados propiamente también tiene las propiedades de resistencia débil a colisiones resistencia fuerte a colisiones y efecto avalancha básicamente la resistencia débil a colisiones es que si yo ya tengo un valor por ejemplo de una contraseña no puedo yo agarrar y encontrar otra contraseña que me dé el mismo hash obviamente se pueden ver las implicaciones de esto si yo ya tengo una contraseña y busco otra que me dé el mismo hash pues básicamente lo que yo puedo hacer es impersonar a la otra persona sin necesidad de saber su hash de saber su contraseña original entonces esto es una resistencia débil la diferencia entre resistencia débil y resistencia fuerte es muy sutil y radica en que la resistencia fuerte lo que se espera es que yo no pueda encontrar dos valores o sea no me dan ningún valor sino que yo busco los dos valores resistencia fuerte a colisiones y por último el efecto avalancha el efecto avalancha nos garantiza que un cambio aunque sea en un bit de la información original o sea de la entrada va a provocar un cambio muy grande en el hash resultante eso es el efecto avalancha no sé si hayan visto alguna vez alguna de estas funciones hash en donde en una frase con un hash determinado si cambias tan solo un o sea es completamente diferente estas son las propiedades que hacen a un hash ser un hash criptográfico ahora bien como parte de la clasificación de los ataques tenemos entre otros el texto cifrado solamente texto claro conocido texto claro escogido texto cifrado conocido y side channel análisis el texto cifrado solamente es también lo que la mayoría de la gente percibe como cripto análisis es decir yo tengo el texto cifrado lo analizo para saber qué información puedo sacar se pueden sacar dos informaciones claramente puedo descifrar o puedo llegar a deducir la clave lo cual obviamente me sería mucho más útil porque ya tendría yo la clave de todas las comunicaciones el texto claro conocido es ataque en el que se tienen cierta información del mensaje que ya sé que está ahí como por ejemplo cuando ustedes escriben un correo generalmente buenos días o hola o muchos de ustedes seguramente tienen una firma en su correo que dice esta información es confidencial bla 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 pero es información que siempre se manda dentro de su correo y que puede ser conocida eso es lo que se puede utilizar como un ataque de texto claro conocido a partir de él puedo hacer muchas deducciones puedo analizar muchas cosas el texto claro escogido es una variante un poquito más en el sentido de la libertad que tienes para escoger texto que ya sabes que está ahí es decir voy a utilizar estos 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 y estos y voy a hacer un análisis de tal cosa y aquí voy a deducir la clave el texto cifrado conocido obviamente es un pues es una contradicción el nombre tendría que ser otro pero lo que también implica es que tiene una mayor libertad a la hora de tener textos que ya sabes que están ahí y que están cifrados en esta otra forma es decir yo tengo pares cifrados y descifrados y a partir de ellas puedo tratar de deducir la clave para descifrar todo lo demás por último y lo puse separado side channel analysis este side channel analysis no ataca directamente a los algoritmos es decir de manera coloquial son formas inteligentes de analizar los algoritmos y deducir cosas como por ejemplo el consumo de CPU un algoritmo de encripción tiene diferentes consumos de CPU a medida que sea o dependiendo de la fase en la que esté existen momentos en el que CPU está ocupado muy ocupado y cosas que se pueden ver fácilmente entonces eso le proporciona a un atacante la capacidad de deducir cosas entre otros está el calor que se desprende y últimamente vi también que hay investigaciones acerca del consumo de los ventiladores precisamente que enfrían estos CPU eso es lo que se llama side channel por eso se llama side channel porque no atacas directamente sino que estás atacando las partes periféricas por decirlo de alguna manera ahora bien ¿dónde se usa la criptografía? bueno pues tenemos por ejemplo bitcoin entre otras criptomonedas que ya vimos que son muchas tor que es de onion root que es un protocolo que sirve comunicaciones anonimizadas básicamente lo que hace tor es tienes un directorio de muchas personas que donan o proporcionan su computadora como un proxy es decir como un nodo de la comunicación y todos ellos tienen llaves públicas y privadas entonces todas las llaves públicas están en un directorio y a la hora que tú te quieres comunicar con un amigo tuyo tu computadora dentro de sistema Tor calcula una ruta aleatoria entonces tienes una ruta aleatoria a todos los nodos de esa ruta aleatoria le bajas la clave pública y toda la información que vas mandando las cifras en capas es decir el primero va cifrado con el del primero el segundo va cifrado con el primero y el segundo y así se van por capas de tal manera que nadie a través de toda esta ruta puede ver la información y así mismo nadie sabe de dónde viene la información porque se supone que estas rutas son aleatorias y cambian en cada comunicación es un vistazo muy somero a Tor SSLTLS todos creo que hemos utilizado alguna vez algún sitio seguro con HTTPS donde tiene el candadito verde y que proporciona una comunicación segura toda la información va cifrada entre tu computadora y los servidores de esa página y tenemos firmas digitales como ya hemos comentado tenemos redes privadas virtuales que es lo que nos permite conectarnos a la oficina por ejemplo a trabajadores remotos sin que la información de tu trabajo sea puesta en peligro es decir toda la información va cifrada y viaja a través de la infraestructura pública de internet pero la preocupación es mínima porque va encriptada vamos a meternos un poquito en internet de las cosas bueno que es internet de las cosas tenemos una definición bastante pues creo que simple en donde son es la internet de dispositivos además de computadoras tablets etc estos dispositivos se consideran inteligentes que es lo que los hace inteligentes bueno lo que los hace inteligentes es que son capaces de acceder a información de otros dispositivos procesarla y darte cosas útiles eso es lo que los hace inteligentes y no necesariamente tienen que ser cosas bueno desde el punto de vista material existen por ejemplo transportadores para animales en las granjas se les pone un chip un transportador que envía señales de donde andan los animalitos existen monitores para personas enfermos por ejemplo y aunque no lo crean hay pañales inteligentes este pañale inteligente analiza la orina de tu bebé te dice si tiene alguna infección urinaria si tiene algún problema en el hígado y según el fabricante incluso si tiene diabetes tipo 1 esta información es disponible a través de un código QR que tú escaneas con tu teléfono y depende obviamente de si estás de acuerdo se manda a médicos entonces el médico ya analiza tu reporte te dice qué onda y se comunica contigo etcétera 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 entonces esto es lo que lo convierte en inteligente a un pañal por ejemplo la información que puedes obtener obviamente esta información pues está sujeta también a esto que se llama la triada CIA que es los otros pilares de la seguridad informática no tenemos la confidencialidad integridad y disponibilidad entonces qué pasa con esa información pues que tú quieres que sea confidencial porque no quieres que nadie vea la información de tu bebé definitivamente entonces esas son cosas que hay que asegurar o por ejemplo la integridad también que ya vimos el ejemplo del cajero qué pasa si estás enviando información que no está íntegra a los doctores los doctores te van a decir no pues tráiganme al bebé está muy mal qué tal si lo intervienen porque la información no está íntegra entonces todos esos paradigmas son necesarios de pues de tener en cuenta o de darles la importancia que merece casos de la vida real esta noticia es de ayer 25 mil cámaras de circuito cerrado hackeadas para hacer o o montar un ataque de negación de servicio motivadores ¿por qué alguien querría hacer esto? bueno fraude con clics creación de botnets para ataques de negación de servicio robo de datos minado de bitcoins ¿qué tal si alguien ya está minando bitcoins con nuestras televisiones inteligentes? recompensa es decir ransomware ¿qué tal si alguien me encripta mi televisión? ¿que alguien encripta mi refri? etcétera voy a irme se nos está acabando el tiempo entonces voy a irme a la última diapositiva vamos a ver esto así muy someramente el internet hacía como un proyecto militar sobre el cual los civiles nos fuimos creando la infraestructura de tal manera que en ningún caso la seguridad fue una prioridad ¿qué pasó? pues que se crearon muchos huecos de seguridad que son los que existen ahora ¿qué estamos poniendo en la red? ¿qué estamos haciendo con nuestros dispositivos? aquí les había puesto el ejemplo de una backdoor criptográfica que fue noticia cuando Edward Snowden y los miembros que fueron filtrados de la NSA en donde le pagaron básicamente a ciertas personas para factorear algoritmos criptográficos cosas que veníamos inclusive sospechando desde hace algún tiempo y que con todo esto de los filtrados de información pues han sido demostradas y bueno solamente como conclusiones quiero decir que la criptografía tiene muchas aplicaciones ya no es un hobby la internet de las cosas es un gran salto tecnológico cuyo potencial es inmenso sí claro que sí las cosas se están poniendo rudas en internet tenemos ransomware tenemos denegaciones de servicio tenemos virus encriptados tenemos etcétera muchísimas cosas ¿no? no confiar a ciegas es decir no confiar simplemente en los algoritmos que ya están establecidos y decir no pues eso ya está seguro ¿por qué? una palabra backdoors y por último se necesita ser minucioso con las nuevas tecnologías estamos en una era de UCS y TDC pero la información nuestra información no es un desperdicio eso creo que es el punto más importante bueno les agradezco mucho su presencia espero que a pesar del rush haya sido de su agrado y pues tenemos preguntas y respuestas para quien tenga quiera participar vamos a hacer una serie de preguntas rápidas si alguien tiene alguna pregunta que hacer por favor levante la mano y enseguida le doy el micrófono. Bueno, 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 ¿si me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por compartir tan importante información con nosotros. Y yo tengo dos preguntas. Bueno, primero, ¿podrías regresar al slide antes de que comenzaste a hablar del Internet de las cosas? Uno antes. Claro. Ese. ¿Este? Atrás. ¿Más atrás? Ese. El último ataque que mencionabas ahí, ¿también contempla el análisis del alfabeto en el cual se cifró la información, así como el entorno que rodea a los individuos que la intercambian para predecir el mensaje? Pues no, porque no es algo periférico al algoritmo criptográfico. Es decir, es algo que forma parte importante del algoritmo criptográfico. Side Channel es algo que básicamente no tiene nada que ver con las matemáticas o con en el alfabeto o con nada. Entonces, desde este momento ya no califica. Ok, ok. Y el otro era si existe algún tipo de cifrado que utilice uno o más alfabetos, ya sea a elección o no del usuario para cifrar los mensajes. Sí, claro, de hecho lamentablemente la criptografía es muy amplia y entonces sinceramente no pude tener toda la matemática que hubiera querido, pero sí, son algoritmos que utilizan diferentes alfabetos, inclusive la máquina enigma utilizaba diferentes alfabetos. Cada uno de los rotores precisamente tenía 26 posiciones que eran los alfabetos y de esa manera se lograba utilizar un diferente alfabeto en cada una de las… ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Hola. Mi nombre es Carlos y mi pregunta es hablando ya de Internet de las cosas. Sí. La mayoría de los dispositivos pues no tienen grandes procesadores. El chiste es que sean pequeños, etc. Entonces, ¿qué algoritmo sería recomendable para los casos donde no tenemos mucho poder de cómputo o no tenemos mucho ancho de banda para transmitir los datos y que aún así se mantengan seguros? Ese es el nicho completo de la criptografía de curva elíptica. De hecho, hay investigaciones que puedes ponerle en Google Elliptic Curve Cryptography Loud Power Devices. La criptografía de curva elíptica es básicamente lo que se utiliza en dispositivos de bajo poder, de bajo desempeño precisamente. Porque los algoritmos tradicionales como RCA ocupan demasiada, el performance es muchísimo, el golpe en el performance es demasiado. Entonces, curva elíptica es eso, el futuro. Bueno, les agradezco a todos por haber venido y nos veremos pronto. Les voy a colgar la presentación y les compartiré el enlace porque quedó mucha información pendiente. Bueno, 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 Víctor, muchísimas gracias por haber asistido a Campus Party, te lo agradezco. Si alguien más tiene alguna otra pregunta que hacerle, por favor, que sea en el área de afuera porque tenemos otra conferencia y tenemos un pequeño anuncio de Bosch. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como saben, Bosch está patrocinando este evento también con Internet of Things, con el sensor XDK, nueve cosas de Sensa en un solo sensor. A las siete de la noche vamos a tener en el escenario principal la demo y una plática específica sobre Internet of Things y lo que está haciendo Bosch con el sensor. Entonces, los invitamos a pasar a las siete de la noche por allá. Gracias. 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 Gracias.